Hola, mi nombre es Willon, gerente de mercadeo. Y mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. En el día de hoy vamos a descubrir otro modelo de Valle del Sur que se llama el modelo Álamo. Vamos a verlo. Estamos ya aquí en el estacionamiento del modelo Álamo. Tiene una particularidad donde tenemos estacionamiento para un auto. Tenemos dos habitaciones, un baño, sala, comedor, cocina, la lavandería afuera. Y tenemos muchos detalles interesantes que Evelyn nos va a comentar. Estamos en el modelo Álamo, específicamente en el área de estacionamiento. El área de estacionamiento cuenta con cielo raso suspendido en 2x2. Y el área de pilastras o columnas cuenta con revestido en la parte inferior. Así como también el área de maceteros está revestida y se lo vamos a mostrar en el video. Este es el espacio de sala, comedor y cocina. Particularmente este modelo me gusta mucho porque es un área abierta. Lo cual le brinda una mayor amplitud o una sensación de amplitud a la residencia. Muy estilo americano. Porque puedes estar en el comedor o puedes estar en la sala. Y a la misma vez si estás cocinando estás compartiendo con tu familia o amigos. Entonces esa sensación de amplitud y de comunicación es algo que a mí me gusta mucho en este modelo residencial Álamo. En el área de cocina podemos ver que el sobre de cocina está trabajado en granito y cuenta con el revestimiento posterior o backsplash en baldosas o porcelanato. Justo aquí comienza el área de las habitaciones del modelo Álamo. A mi izquierda la habitación número 1 y a la derecha la habitación número 2. Ambos espacios cuentan con cielo raso suspendido en 2x2, salidas para cable y televisión. Adicional a esto en la parte de atrás podemos observar el baño que cuenta con revestimientos a la altura aproximada de 1.20 y en el área de ducha a la altura aproximada de 1.65. Ambas habitaciones cuentan con salidas para aire acondicionado así como con detectores de humo o detectores de incendio. Y para acentuar los acabados en el baño se ha colocado una cenefa decorativa que contrasta muy bien con los colores neutros elegidos para la decoración de esta vivienda. Y nos despedimos de ustedes desde la parte interna del modelo Álamo. Así que si necesitan información por favor contáctenos en la parte de abajo, le vamos a dejar nuestros teléfonos, nuestros correos electrónicos. Si estás en Facebook por favor síguenos, danos like, si estás en YouTube por favor suscribirse a nuestro canal. Y recuerda que si deseas aplicar para este proyecto o decides venir a conocerlo no dudes en contactarnos que hacemos una cita para ti y te mostramos los distintos modelos residenciales que tiene para usted el proyecto Valle del Sur.